Hola, hola mi gente, Orlis Cuba para el Mundo. Encuentro caminando por el poblado de jurisdicción hacia Valtoni, más conocido como Los Reinaldos en el municipio de Zongolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba. Al llegar a este sitio para comprar una pizza, me encuentro con estos chicos que están haciendo, como decimos nosotros los cubanos, una ponina, para ver cuántas frituras de harina pueden comprar. Porque a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, y todavía no habían desayunado nada. Ellos viven en un pueblo que queda muy distante del poblado de Valtoni, y tienen que caminar muchas horas para llegar acá, a este sitio, para poder entrar a la escuela temprano en la mañana. Pero los padres de estos chicos tienen que hacer de todo para poderles dar un poquito de dinero a sus hijos, para que no pasen hambre en el día. Que si cuentan con la merienda escolar, que se la dan a las 12 del día, 12 o 12 y media del día. La gran mayoría de estos chicos, como viven lejos, se tienen que ir para su casa. Y esa merienda se pierde. Alguien se la come. Y no estos pobres chicos que están haciendo, miren, esa ponina para ver cuántas frituras de harina pueden comprar. Para tener o poder aguantar todo el día, dando clases. Nada más y nada menos que estas frituras de harina cuestan 15 pesos. Una cosa que antes costaba 5 pesos. Eso no hay quien lo aguante, mi gente. Orly Cuba para el mundo. La verdadera realidad del pueblo de Bartoni. Lo que nadie ve. 15 pesos la fritura. Lo que nadie ve. O se hacen los ciegos para no ver. Vale. Orly Cuba para el mundo. Ahí también vean las condiciones de esta pizza. Vean. Una pizza que cuesta esa cosa cuesta 120 pesos. Gracias por ver el video.